La Cumbia Soledena La Cumbia Soledena La Cumbia Soledena es una de las instituciones folclóricas con mayores pergaminos de Colombia, no era para menos. Con 122 años de brega musical, igual número de fiestas encima y tres generaciones de músicos, La Cumbia Soledena ha sobrevivido a la invasión foránea y a todas las demás propuestas musicales y por supuesto a la muerte de todos sus fundadores. Este hombre es Efraín Mejía, el alma y nervio de la agrupación desde hace 47 años. Podríamos decir que La Cumbia Soledena ha hecho gran aporte al folcloro colombiano. Ha grabado cantidad indefinida de composiciones y ese es nuestro aporte al folcloro. Lástima grande que los ancianos murieron llevándose en su cerebro, en su memoria, muchísimas canciones. Entonces, como ustedes pudieran ver, no existía, les decía antes que no existía la grabación, no existía la luz, no había luz eléctrica, no había nada de esas cosas. Y se perdió muchas, pero muchísimas canciones que tenían nuestros ancestros. Algunas las pudimos recatar, otras no. Pero como seguimos con la misma línea tradicional, eso nos ha dado cierto prestigio en la cual nos mantenemos siempre en la prístina pureza de la interpretación de La Cumbia. Efraín Mejía, a quien La Cumbia Soledena ha convertido en folclorista, compilador y compositor, nos ilustra sobre el origen de esta empresa cultural. Yo recuerdo que mi bisabuelo me decía, que fue el fundador de La Cumbia Soledena, que cuando ellos hicieron o crearon La Cumbia Soledena, que se llamaba Cumbiamba de Soledad, un grupo de tocadores, que tocaban en diferentes cumbias, y él reunió a los mejores, y eso fue un 16 de julio de 1877. Ese año hubo buena cosecha, buena pesca, buena ganadería, de todo. Toda la vida de Efraín Mejía, sin temporadas de excepción, ha estado tocada por La Cumbia Soledena. Nací en Soledad, en la calle de las Flores, con carrera Ricaurte. Hoy calle 22, con carrera 17, en la casa de mi abuela María Barceló. Mis padres fueron Efraín Mejía Bravo y Obdulia Donado Barceló. Puedo decir que me inicié en la casa de mi abuela, porque allí vivía mi tío abuelo Alejandro Barceló, y él fue quien me inició en la cuestión de La Cumbia. De manera que cuando yo abrí los ojos, La Cumbia se hallaba ahí. Y eso era casi todos los sábados y domingos, había ruedas de cumbia. No existía, como decía antes, la radio, ni existía la luz eléctrica, aquí era deficiente. Había uno que otro picó, y eso con discos de aquellos que se usaban unas agujas de púa. ¡Vámonos! 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 a los músicos, tal son, y ellos los cogían, los cogían, los cogían y los tocaban, los interpretaban. Yo era un niño todavía. Entonces, yo no me di cuenta ni cómo, pero de un momento a otro, pues, seguí en la rutina y empezamos. ¡Suscríbete! 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 A lo largo de 122 años de pureza, la cumbia soledeña ha tenido todo el tiempo del mundo, no para imponer éxitos, sino para dejar marcas en el corazón. Aparte de la cumbia soledeña, hemos efectuado una cantidad de canciones que podríamos mencionar, ya de género distinto a la cumbia, o sea, el género grande, el garabato, el mapalé, las pilanderas momposinas, tenemos también los yolofos, tenemos cumbia rebelde, y una cantidad, realmente una cantidad de canciones que no alcanzo en este momento a expresarlas, pero que uno las toca con frecuencia, por ejemplo, Palenquetú, los negros mocheteros, está también Huepajé, se me escapan las canciones, pero pasan de ciento y pico. Ven, negrita, ven, que va a empezar el mapalé, voy pulando por, a gozar el mapalé, el mapalé. En el mapalé, 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 coworkers, cursor, orkozobres, olorones, orgulleros, olerones, baila, baila, bingeníima, que empieza el mapalé, ㅇpaso, upa, opa, upa, upa, opa, opa asi. El mapalé, el mapalé, el mapalé, lmasO. ¡Es mapale! 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 El Mapalés, el Mapalés, el Mapalés, baila, baila, tenegrita, que te juro, Mapalés. Lero, 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 lero. Porque se bailaba era, prende la vela, que la cumbiamba, pide candela, del maestro Lucho Bermúdez. Pero, ¿sabe qué hay en la letra? Hablaba de cumbiamba y hablaba de, es una especie de revoltillo. Y a mí se me ocurrió hacer el Mapalés que ustedes conocen. Se dice, ven, negrita, ven, que va a empezar el Mapalés. Voy, mulato, voy a gozar el Mapalés. El Mapalés. El Mapalés. Entonces, eso le dio un vuelco al Mapalés de Sonia, que ese número duraba 27 minutos. Teníamos que usar 10 músicos para ir relevando tambores, porque uno quedaba con los brazos cansados. El Mapalés. Arrebátate, minera, que ahora qué vamos a ver. Opa, 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 es. El Mapalés. El Papalé, el Papalé, el Papalé, el Papalé Baila, baila, te grita que te juro papalé El Papalé, el Papalé, el Papalé, el Papalé El Mapale, el Mapale Arrebátate minera que se acaba el mapale Jupa, 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 jupa El Mapale, el Mapale ¡El Mapale! 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 Pero mientras tanto dame cuatro butifarritas ahí en buena, porque esta es soleada también en la tierra de la butifarra, de la cumbia y del merecumbé. Eso. Pero Efraín Mejía, aparte del folclorista respetuoso de Cánone y Raizales, también es el compilador de viejas obras llegadas a sus manos por tradición oral. Nosotros apilamos y apilamos. Nosotros apilamos y apilamos. Cuando vamos a vencear y que todo el cuerpo lo veníamos. Pilemos y mucho embrollo, pilemos por caridad. Pilemos para hacer lebollo al alcalde de la ciudad. ¡El Mapale! 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 lo dispone, los bonos están amarrados con el alcalde lo dispone, pero los pesados ladrones ninguno lo ha reparado, ha reparado, ha reparado, ha reparado, ha reparado, ha reparado, cuando un pobre va a comprar una libra de cebolla, cuando un pobre va a comprar una libra de cebolla, lo clavan hasta la argolla y la pesa va para atrás, 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 las cosas tal como van, se van a poner malucas, las cosas tal como van, se van a poner malucas, ya no subieron la leche, la carne, ya está en azul, ya está en azul. Es que te explicar, por qué le puse el final de la Montpocina, porque en cierto viaje que yo estaba en Montpoc, estábamos tocando por allá, conoció un señor Miguel Rodríguez, Puerta Rodríguez, y yo conocía esa música, con otras cosas, no sé qué, el bodegón, y para atrás, no sé qué cosa, ya la conocía, y me insinuaba a ver por qué no grababa esto, me decía la gente. Mucho rasero, mucho rasero, mucho rasero, mucho rasero, los pobres transportadores, di que se van a arruinar, los pobres transportadores, di que se van a arruinar, piden aumento en pasar y los buses, sirven para nada, sirven para nada, sirven para nada, sirven para nada, ya se olvida que llegaron a esta querida ciudad, ya se olvida que llegaron a esta querida ciudad, con los bolsillos para afuera y sin plata, para trabajar, para trabajar, para trabajar, para trabajar, para trabajar, las niñas muy contentas a bailar en el salón, las niñas van muy contentas a bailar en el salón, y con ese movimiento y que muerden el pantalón, el pantalón, el pantalón, el pantalón, el pantalón, el pantalón, de las hijas de ño concho yo soy la que más venteo, de las hijas de ño concho yo soy la que más venteo, que tiene que usar un corteo porque se le sale el ojo, salen 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 el ojo, sal